Gracias por abordar Pericana de Aviación. Favor de tomar sus asientos, ajusten su cinturón de seguridad y seguen instrucciones de nuestro piloto, Lupillo Rivera. El viaje no se han de querer bajar, que va a durar varios días sin dormir ni descansar, para subirse a este viaje se ocupa para caídas. Y tampoco es mala idea, comprar seguro de vida, pues si alguien cae de tan alto, serán grandes las heridas. Voy a dar los requisitos, cual que se quiera subir, que le encanta el cotorreo, también el huiría a morir. Enemigo del gobierno, cien por ciento malandrín. A este avión tan efectivo, ya mucha gente se sube. Les gusta tanto la cosa, que hasta se vuelve costumbre, y cada vez son más damas, que les encantan las nubes. Muchos se han quedado arriba, se pasan viendo misiones. Se vuelven muy agresivos, se la pegan de fregones, dicen que son mercenarios, y llenarán los panteones. Pericana de aviación, de clientes se está llenando, allá sabrá el que se apunte, a subirse a este avionazo, pa' que mantengan el ritmo, péguense en otro llavazo. Gracias por haber subido a este avionazo, por favor de bajar con cuidado. Gracias. 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 Gracias.